...y que sea la última. ¿Crash? ¡Aquí es tu coartada! ¿Aquí es tu coartada? ¡Aquí es tu coartada! ¡Aquí es tu coartada! ¡Aquí! ¡No se vea! ¡Venga ya! Venga ya, en serio, ¿su coartada es el espectáculo del samurái de acero? Es broma, ¿no? Por favor, que alguien me diga que esto es una broma. ¿Va a usar al samurái como testigo? Bueno, como coartada, más bien. Bueno, pues va siendo hora de empezar la última batalla. Acabemos con este miserable de una vez por todas. Vamos allá. La última batalla, el espectáculo del samurái. No puedo. Hmm... Puede ser interesante. ¡Protesto! 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 Eso es imposible. Aquí hay una gran contradicción. Tú ni siquiera tienes corazón. ¡Maldito miserable hipócrita! ¡Protesto! ¡Protesto! Oh, por favor, venga ya. Por favor... Esto no hay quien se lo crea, esto es una mentira, de principio a fin. Y vamos a demostrarlo. No, no, Larry, venga, Larry. No, a ver, para empezar, tú eres el actor. En todo caso, el samurai es el que estuvo genial, no... ¡Ah, qué más da! Explicarle esto a Larry es como explicarle... No sé. No tengo ni idea, es que explicarle algo a Larry es... Es único, ni siquiera puedo compararlo con algo. Estoy contigo, Miles, estoy contigo. ¿Mm? Oh, no, 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 Larry, Larry, que tienes novia. Bueno, crees que tienes novia. En serio, Larry, pero, 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 ¿tú de qué vas? Primero Maya, ahora Kai, la leche, en serio, tío. A la única a la que, bueno, a la que no le has prestado tanta atención ha sido a Pearl. ¡Eso es muy joven! ¡Larry, tío! ¡No aprendes, eh! ¡No aprendes! ¡Es Larry! ¡Tú que te crees! ¡Es único! ¡Gracias! ¡Gracias, Francisca! ¡Gracias! ¡Y bien hecho, por cierto! ¡Te lo tienes bien merecido, Larry! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hm! ¡Así me gusta! ¡Con estilo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Ja! ¡Como acaba de decir Kai hace... hace unos instantes, más vale tarde que nunca y creo que... Miles por fin se ha ganado el respeto de Lan. ¡Gracias! 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 ¿Rosan? No hay como mucho, ¿no? ¿Que se hará el caso de la propaganda? No hay como decir, ¿no? No hay como decir que no hay como decir eso. ¿Por qué no hay como decir que no hay como decirlo? ¿Para que elismo de la propaganda se haya visto en la realidad? ¡Pero no hay como decirlo! ¡Gracias, no hay como decirlo! ¡Quiero que lo sentimos en el fondo! ¡No hay como decirlo! ¡Que no hay como decirlo! ¡Losan! ¡Protesto! ¡Protesto! ¡¿Y vos the calculate etas?! ¡AXI! OSE Esperas aún! ¡Larry! Y... ...Nada Deja long the devil ... investing in ¡No olvides que te duele el Miserable! ¡Ya va, Miles! ¡Hazlo! ¡No rígamos! ¡Tengo que hacer nada! M-t Si tu sabes que va a tener una cerca de $ $ $ $ $ $, $ 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 ¿Cómo va? ¿De qué haces? ¡B-B-B-B-B! ¡B-B-B-B-B-B! ¡B-B-B! ¿Eh? Si hemos ganado, ¿por qué se ríe? ¡B-B-B! ¡B-B! 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 ...¡¡Muy bien!" No... ¡Pero! ¡El Consenio es un problema con un怪úo! ¡Que preocupa! ¡No me la he visto! Solo... Año es. Pero definitivamente, el nombre de sussinadores también debe ser asesinado. Eso, The Lionel. ¿No es como puede haber sentido? Año. Ejice... Año es una gran cantidad de dinero. Vídeo, ¿verdad? ¡A-L-L-No! ¡A-L-No te vas a JC! ¡A-L-No te vas a perder así! ¡Eso es un gran día! ¡Eso es muy complicado! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! No puedo jugar con sus propias meras. No puedo jugar con sus poderes. Por supuesto. ¡Para mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un canal de la canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Esto es necesario! Solo, si no, sin un punto sin duda. ¿Vamos a estar tranquila? Solo está mal. Eso no puede venir. ¿Pero dónde empezamos? ¿Como supone que empezamos así? ¿Vamos a conocerlos? Si no entiendo que nos vayamos ahí, ¿por quéskate? No, 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 no! ¡¿Pero que te voy a encontrar el camino?! ¡Esto es lo que se hace! ¡Esto es lo que se hace! ¡Esto es lo que se hace! ¡No me lo puedo creer, pero Larry nos acaba de dar una gran pista! ¡No, no, no! ¡Por una vez en tu vida has hecho cosas bien antes, pero esta vez no has dicho ninguna estupidez! ¡No se hace! El otro es el otro es el otro. ¡Aplausos! ¡Esto es lo que se hace!. ¡Tal cual, que estoy en la habitación! ¡Pero que se está en la habitación! ¡Como solo está en la habitación! ¡No puedo creerlo! ¡Eso es lo que quiero! ¡Pero no puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Francisca, me gustaría que no comparases a Larry con Will! ¡No es por nada! ¡Will, por lo menos... se esfuerza en su papel! ¡A diferencia de otro que yo me sé! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! получứcos. ¡Pol podemos creerlo! ... No puedo creerlo. ¡Ah! ¡Para la de la fuerza a Cristo me parece! ¡Protesto! Summonos ya tenemos necesitad. Llamamos elello con un oh! ¡Exacto! ¡Protesto! ¡Apínate! ¡¡No te vayas!! ¡Oh, no puedo! ¡Quiero ir a Pucur! ¡En serio! ¡Estoy fin de andando! ¡Pum, Pucur! ¡No puedo! ¡De acuerdo! ¡Pues soy tan grande! ¡Oh! ¡Vaya... dime, Alba! ¿De verdad que no lo sabes? Bueno, pues tendremos que enséñártelo. ¿No es así, Maiz? ¡Ese es de verdad, Poltería! ¡Pero es que yo no lo haces! ¡No! ¡Pero ¿está bien lo que quiero decirse? ¡Suéltame! ¡Sino con el otro lado! ¡Exacto! Ahora... el otro lado. Por andando. No puedes, pero... No puedes pasar a eso. Siempre ha llegado a hacer una pelota de una pelota... Les insta la pelota de la pelota de la pelota de la pelota, y a la misma pelota. Lo que tienes que decir. ¡Pero! Si quieres. ¡No estoy seguro en el que no tienes! Eh... Gunso... Ah... Por una vez... Lo vas a entender dentro de poco. Te lo aseguro. Es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Una prueba que hemos conseguido justo gracias a nuestro querido Gunso. Este carrito. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Pero no puedo dejar nada TOMO! ¡RANCO! ¡Si, meАn! ¡Pero no lo lleven! ¡Si, meUndo lo armado como diseño, te chamo de busco! ¡Vamos nosotros y nos vemos en el próximo video! ¡Si, meUndo es un plan de la quiectia! ¡Ahora! No, ¿qué tal? ¡No, no! ¡Gunzo, pero...! ¿¡Le arrestas por entrar en un camerino!? ¡Venga ya! ¡Espera un poco! ¡No sé! ¡Italian! ¡No sé! 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 La verdad ahora es que el hombre se pone enfermo. No, de mi ley es el que hay alrededor de la tierra. El hombre se hace mucha gente. No, de mi ley de la manera es diferente. Se puede hacer un ejemplo de un tableroso, así que es de una serie de tipos de cosas que se ponen. De mi ley, touch me voy a seguir al lado. Pero es que el hombre se pone enfermo. ¿No? ¿Dale? Bueno, el hombre se pide de una esfera. ¡Sum�! ¿De acuerdo? Hemos de acuerdo a unos recuerdos. Otra maldita excusa, hombre... pero... 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 pero, ¿será posible? A ver... ¡¿Pero no! ¿Pero no está? ¿No es que no sea un poco de prueba? ¿Eres una prueba decisiva de que me da una prueba decisiva? Puedo manualmente hacer la prueba. Entonces, ¡ocion! ¡Puedo rezar la prueba! Por favor. ¿Y eso por qué? ...Se ha estado en la puerta de este sitio. Si tuve que cerrará... ¿Y? ¿No hay nada? A ver... Es como... ¿Y si? Oh... No lo sé. ... ¿Y que voy a hacer un sitio? ¡Dios! ¡Otro, tu eres! ¡Soy a volver! ¡Solo, eh, lo veo! ¡Porque yo no me wille! ¡Pero te doy la catora! ¡Pero te voy a dejar a volver! ¡Que pasa, Miles! ¡Estoy haciendo una pregunta para mi, cuando olvides que estemos al otro lado! ¡Quiero que quiera que nos vamos a volver a hacer una nueva idea! ¡Te preocupa más a la gente que está trabajando en la casa! ¡Mistos de Peanut, la verdad que no podemos tener una idea de que estemos ya! ¡¿Estamos vosotros y estamos aquí?! Por ahí, ¿que es—? Pero, ¿quien estamos haciendo a mi casa? ¡¿Dale, digamos que te has dicho que queremos que lleguemos a la casa?! ¿Se escucha? ¡¿Que va a ser mejor que no se por el fuego?! ¿Qué tal? ¡¿Que vas a ser para que me puedas ir a un marco y me puedas en su espacio? ¡¿Que vas a ser para que me unas? ¡Por que nunca me subas al sitio! ¡Pero hubo todo un sujeto de que se volvió a recargar! ¡Soy asignado y sencillo! ¡¿Que vamos a hacer un tonto? ¡Soy asignados! ¡Para que no termine el segundo! ¡Esto es lo que hace! ¡Esto es lo que hace! ¡Esto es lo que hace! ¡¿Listo! Me quedo bien. ¿Puedo hacer una puerta? ¿Qué pasa? Hay dos veces que estoy aquí. ¡Qué pasa! ¡Tengo que estar en casa! ¿Lo has de que escuchas? ¡No lo puedo escuchar! No, no... ¡Quiero dar un plan de venidero! ¡Puedo caer... la misma vez que me hagas el trato! ¡Puedo caer en un par deенazos! ¡No lo haré! ¡Ah, qué más! ¡¿Lo haces mucho más? ¡Se puede caer en un par de noches! ¡No te creo que lo haré! ¡Vo psychological, la verdad! ¡¿Vale?! ¡Me puede caer en un par de estampulos! ¡No no, si no lo habremos! ¡Pues de ello que me vuelve a la próxima! ¡¿De que has estado hasta el próximo back? ¡Hazbo de las ocasiones! ¡Hazbo de las ocasiones del bar... ¡Ah, si lo asistes! Ahora, ¿qué pasa con ella? ¡¿Joder! ¿Puedo estar en la casa? ¡Pues eso ha podido estar en la casa! ¡Pues eso es un rato! ¡No se puede estar en la casa! ¡No se puede estar en la casa! ¡No se puede estar en la casa! ¿Porque puedo escribir al lado sortisto? No puedo arreglar esto. Sí, seguro de que se mienta la banda en China. ¡Vale, ¿a qué aceptarás esa bandeja? Quizás, pues, cogemos, se las más. чики son tus runtime. Pero ¿qué te pasa? ¡Alguien! ¡No te hagas una cosa que es lo que me guste! ¡Mira que te cuida! ¡A ver... ¡Armoral! ¡Para que! ¡No te hagas otra vez! ¡En serio! ¡Ach, vale! ¡Todo muerto! ¡En serio, lo tengo! ¡No te lo pego! ¡Vamos a llevar nuestro perrito del triunfo! ¡Vamos a llevar un perrito del triunfo! No puedo creer que vayamos a resolver el caso usando un perrito, pero, bueno, no pasa nada. Perrito del sol naciente. Estaba en el camerino y posee un sol naciente de un color rojo por alguna razón. ¡Ja! Creo que es evidente cuál es la razón. Perrito Samurai. Había varios paquetes de perrito samurai en el carrito. El asesino colocó el cuerpo de Kuachen en el carrito del camerino. El asesino calculó su interior en el carrito de Kuachen. ¡No dejes no puedes tenerlos! ¡Bien! ¿Sale cualquier cosa? ¡Bien! ¿Qué rudo?! ... ¡Pero puedes tenerlos! ¡Irante! A ver, ¿dijo! ¡Fuera! ¡Quiero ir a la casa! ¡Fuera! ¡Para la casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 I-Miles! ¡Miles! ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿De acuerdo? Si, estamos listos de lo que nos llevas a la casa. Si, no lo ves. No lo ves. No, no. ¿Para que te hagas listos de la casa? No, no, no. ¡Suscríbete! ¡¿Qué pasó?! ¿Qué pasa si hubiera sido...? No es suficiente. ¿Puedo hacer una respuesta? ¿Eso es suficiente? ¡Suscríbete! ¡Eso es suficiente! ¡Vamos! Mi mentira va a conseguir un beso... ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Me oportunidad de parar! ¡Me sorprende! ¡Ahí esta! ¡Ese sol! Bueno, ¡más bien esa gota de sangre! ¡Si he llegado a esta! ¡Pero ya! ¡No lo han conseguido! ¿Qué tal? ¿Que algo? Oye, ¿no es lo que es lo que hay? ¿Lo has conseguido? ¡Mirad cómo todo el mundo se sabe! ¿Pero es verdad que en paz que el mundo raro es... ¿Estas acabando de ir a la tierra? ¡Suscríbete al canal! ¿Estas de acuerdo con esto? Bueno, yo estoy tratando de volver a volver a volver. Quiero que desnude este canal y que muchos senten a la canal. Si hay que volver a volver a volver un plan. Bueno, sí, deberes volver a volver a volver... ¿Estás de acuerdo con tuieta? ¿No se puede volver? ¡Oh, qué cosa! Y ahora, ¿por qué se ríe? A ver, no lo entiendo. Hemos desmontado todo su plan desde el principio. Pero, ¿qué le pasa? ¿Cómo es que sigue así de arrogante? ¿Perdona? ¿Cómo que qué más da? ¡Suscríbete! Ahora, no lo entiendo. ¡Claro! Ahora, ¡suscríbete! Ahora, esperamos. ¡Pero, eso es todo! ¡Suscríbete! ¡Eso es. ¡Yo de que! ¡No puedo creer! ¡Tengo que hacer la noche, por favor! ¡Para eso ! ¡Suscríbete! ¡No puedo creer, espalda! Espalda... Puede ser gustes para mi vida. ¡Eso le ha pasado la oportunidad! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Escuchamos! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete al canal y dale a like y suscríbete! ¡No se ha gustado, Miles! ¡Es un sitio de la ventana de atletas! ¡Y tu vscene! ¡Es el sitio de la ventana de atletas! ¡El sitio de la ventana de atleta es un sitio de registro! ¡No te rías, Miserable! ...¡Ah, no te rías! ¿Pero qué es esto? ¿Esto es? ¿¡Mirad! 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 ¡Mirad! ¿¡Mirad! ¡Mirad! 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 ¿¡Mirad! ¿¡Mirad! Si, ¡es la sangre de Kouachen! ¿Esto tiene que haber sido la sangre de Kouachen? Si, ¿es la sangre? ¿Tu muestras? ¿¡A ver la sangre de Kouachen?! ¿Entonces de que el hombre está hecho necesariamente la sangre de Kouachen? ¿Puedo decir que no es la sangre de Kouachen? ¡A mí me disculpe! Mientras que no es la sangre de Kouachen, ¿es la sangre? No, no, no. De eso... De eso... ¡Nada! Vale, lo digo en serio. Ese miserable me está irritando. De hecho, lleve irritándome un buen rato. No vamos a dejar que se salga con la suya. Pero... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias a este proceso que se quiere decir la la cirugía. No vendo ni entusiasmo con el ron... Echazo por aquí a una c Strong Dragon. Gordo bien, con pa-queo. El lado del cutisario no se riega donde comprendió la caída. ¡No le hables así a Lann! ¡Miles, venga! ¡Tiene que haber algo! ¿Hm? A ver, a ver... ¿A qué te refieres con eso? No, no, no. ¡No, no! No, no... Oh, vaya. Cierto, ¿él qué haría? Ja. ¿Qué haría nuestro amigo de azul? A ver, deja que lo piense. ¡Ah, sí! ¡Andar por la cuerda floja y, bueno, enseñar una prueba! ¡Ese es su estilo! ¡Darle la vuelta siempre! ¿Quién pudo dejar su sangre en el paquete? Pues... Si no es Quachen... ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Ya está! ¡Pero que... es la muestra! ¿Pero es el resto de la cuerda? ¡Ah! ¡Oh! ¡No se puede morir! ¡Aunos días! ¡Ah! ¡Sí! Mmmmm, yo no estaría tan seguro de eso. De hecho, creo que la cárcel va a ser un sitio bastante estrecho para ti. Lamentable, miserable, amago, hipócrita, engreído, un presuntuoso... Poca cosa. Tú decides con cuál quedarte. ¡Para qué! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y esto estáis adquirida entre los vistas y los democracios. ¡El patrón es el plan de la vida de nuestros asesinos! ¡Ahora sí! ¡El asesino es la próxima! ¡Para qué no el asesino es el plan de la vida! ¡Aquí se termine la puerta! ¡Hasta la puerta de aquí! ¡Mira el resultado¡¡¡¡Ferrelo lo Самo! ¿ nuno? ¡Pero no va a haber ocurrido! ¡Hasta la puerta de aquí! ¡No lo dejo de la puerta de aquí! ¡Esta aquí está! ¡Para ahora, espera! Está bien... ¡Dile, se puede que se desee a la puerta! ¡Que lo que pasa! ¡Te he visto que hay un buen coche del camino! ¡Vamos! ¡Aquí se puede! ¡Pero, ya! ¡Toma, ya! ¡Pero, ya! ¡Pero, ya! ¡Pero, ya! ¡Pero, ya! ¡No! ¡Pero, ya! ¡Que, si es una de las cosas! ¡Pero, ya! ¡Pero, ya, me voy a tener que hacer! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡Pero, ya! ¡No! Y si laría que ocupe su perteneces, entonces solo puede pertenecer al asesino. Y, como ya, si no vete a la victimia y en el mismo lugar no vete a la victimio. Casi la verdad que estávamos a la tampera de la victimias. Adelante. Yo quiero estar juntos en este juego. Entonces, ¡an��ese a la vener díaz! ¡No se han descubierto que no se han perdido la oportunidad de olvidarlo! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para que no sea un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Toma ya! ¡No te termino! ¡No! ¡Toma ya! ¡Eso es un crimen único, pero, pese a todo, no es un rival para el rey de los fiscales! ¡Pero que te busque! ¡Oh, el maestro de mí miedo! ¡Claro que sí! Por muy buen o por muy gran criminal que seas, no eres rival ni de lejos para el rey de los fiscales. ¡No me las buscas. ¡No me las buscas! ¡No me las buscas! ¡Pero que no me las buscas! ¡Pero que no me la buscas! ¡Eh! ¡Oh! ¡Pero también hay que estar en tu frente! ¡Esta es tu... no! ¡Ah! ¡No me puedo creerlo! ¡Es tu... dame que te voy a tocar! ¡No te! ¡No te lo puedo creer! XDDDD 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 ¡Suscribete! ¡Esta es la mejor noticia! ¡Hey, los coches! ¡Todo un placer! ¡Vamos a la victoria! ¡Vamos allá! ¡Pero no! ¡Empecemos necesarias lo divertido! Gracias por ver el video. 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 Gracias.